Me siento raro una vez más Y es permanente Es imposible ser racional Con cierta gente Es tan raro ser distinto Y ser consciente Viajar siempre contra el viento Y la corriente Bueno, estoy en un lugar mágico y espectacular Hace rato que no vi un lugar tan lindo Tan natural Y tan en medio del bosque Es impresionante Y ni hablar del departamentito Donde me voy a quedar Después nos vamos a dar una vuelta Para que vean el río Dicen que hay osos por acá, sueltos Que es posible que vea osos Ahí está el dulcineo Un lugar increíble Wow Con vista al río Fuego Cama Ahora ya está el baño No, la verdad Impresionante Bueno, hoy me desperté Con esta vista El día clarísimo Allá atrás el río Está difícil desde el video Pero se ve clarísimo acá en persona Y bueno Un hermoso lugar para estar Súper cómodo Súper acogedor ¿Ve ahí? Lo tuyo Mal Y la cabeza Basta Bueno, después de ponerme a tocar un poco la guitarra Acá al costado del río Hoy estuve Miren, hay gente navegando por ahí Voy a caminar un poco con la playa El video es hermoso Los colores Las montañas Mañana parece No, pasado mañana parece que va a nevar Dicen Porque está cambiando todos los días la temperatura Ayer fue día de lluvia Todos los días de arisna, garúa Y bueno Pero cuando sale el sol Esto es increíble Me acomodo caminando Me acomodo en mi cama Te busco, te toco, te siento Te veo sonriendo No despiertes, quédate Quédate en este sueño Podemos serlo todo Somos todo lo perfecto No duermo para no despertar No despierto para seguir soñando No despiertes, quédate No despiertes, quédate No lo pienses, es placer Podemos serlo todo Podemos serlo todo Somos todo lo perfecto No duermo para no despertar No despierto para seguir soñando contigo No duermo para no despertar No despierto para seguir soñando contigo No despierto para seguir soñando contigo No despiertes, quédate Quédate en este sueño Y podemos serlo todo Somos todo lo perfecto No duermo para no despertar No despierto para seguir soñando contigo No duermo para no despertar No despierto para seguir soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Bueno, me acabo de jertar y está todo levemente congelado por encinita, no hay capas de nieve muy escarcha. Pero bueno, que sobrevive, ya mi cocinita está un poco congelada, la esponja que está, para que se seque, que se va a secar, pero está congelada. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Nosotros dormimos bien, pero sí, como pueden ver, hay nieve, hay descarcha, descarchita, la madre, no pasa nada. Bueno, esto es dormir en Canadá, acampar en invierno. ¿Querían saber qué es el arte? El arte es tragarte de frío. No. 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 a una de ellas, me recuerda a otros hombres, son ciudades, son puertos, son salvavidas como embalsas, que nunca más alcanzas, pero vuelven en el viento, las huellas se salen en el mar, con agua que hace beber, y un tributo intentan mover, hasta que tu estrella y un tributo intentan mover, hasta que tu estrella, y un tributo intentan mover, y un tributo